El amor Basta para emocionar, para ilusionar Dina corazón, fuerza, juventud, talento y belleza Por eso eres la bella flor del requinto Y ahora con tu encanto En el norte, en el centro, en el sur En la costa, en la sierra y en la selva Asiento bailar, asiento gozar Sí, sí Con estilo y calidad Impacto juvenil Imparables No lo puedo creer No lo puedo entender En qué momento te llegué a amar No lo puedo creer No lo puedo entender En qué momento te llegué a amar Solo vivo por ti Solamente por ti Solamente por ti, mi amor Solo vivo por ti Solamente por ti, mi amor Si mañana muero Voy a morir por ti Si mañana muero Voy a morir por ti Por tu amor Solo por tu amor Cuando te miré Me enamoré Me ilusioné Ahora que estás a mi lado No puedo olvidarte Ay amor mío Te amo Te amo Ya ve, ya ves Lo que hace el amor Ahora Cantamos contigo Dina Para los enamorados Esos corazones sufridos Así, así No lo puedo creer No lo puedo creer En qué momento te llegué a amar No lo puedo creer No lo puedo entender En qué momento te llegué a amar Solo vivo por ti Solamente por ti, mi amor Solo vivo por ti Solamente por ti, mi amor Si mañana muero Voy a morir por ti Si mañana muero Voy a morir por ti Por tu amor Solo por tu amor Mientras que yo tenga vida Te amaré, te amaré Cuando me vaya de este mundo Desde el cielo Yo te amaré Mientras que yo tenga vida Te amaré, te amaré Cuando me vaya de este mundo Desde el cielo Desde el cielo yo te amaré Así es el amor Así es el amor verdadero Más allá de la muerte Y nos vamos al sur del Perú Así es el amor de la muerte Así es el amor de la muerte Y nos vamos al sur del Perú Y nos vamos al sur del Perú Y nos vamos al sur del Perú En el sur del Perú Y nos vamos al sur del Perú Una más, una más Qué bonito bailan Adrián García y Paola Bonilla Burito y un gay hermosura